El Instituto Nacional de las Mujeres destacó la aprobación de la Política Pública Cantonal de Igualdad de Género entre Mujeres y Hombres en Pérez Celedón, una propuesta que solo tienen en la región Bruncas de Cantón y que se concretó tras un proceso de consulta que se hizo en los 12 distritos y con la participación de toda la población. Erika López, de la Secretaría Técnica de la Política de Igualdad de la Institución, dijo que en el país hay otros cantones con esta iniciativa, sin embargo destacó que en este caso ya se cuenta con el Plan de Acción a Trabajar. Otra cualidad o aspecto importante a resaltar es que es la política y ya su plan de acción, o sea ya no solo es la sombrilla o el marco orientador, sino ya también las acciones y compromisos a ejecutar, o sea ya las dos cosas van de la mano, ese sí es un aspecto importante que destacar en Pérez Celedón, porque hay muchas otras políticas en otros cantones que han quedado en políticas solamente, y eso que pasa, se gavetan, no se terminan ejecutando, en cambio acá hay un mérito importante y es que logran hacer las dos cosas paralelamente, hicieron ya la política e hicieron ya su plan. La participación de las mujeres y hombres la considera importante. Y aprobado por mujeres. Por supuesto, ¿verdad? Y por otras voluntades políticas también, ¿verdad? Y técnicas y por otras instancias, pero sí por supuestamente avalada, consultada, fue una política muy consultada, ¿verdad? Con un diagnóstico a nivel, digamos, de todos los distritos del cantón, entonces fue una política bastante consultada y eso, digamos, le da como una apropiación por parte de las mujeres del cantón con respecto, digamos, a lo que allí se plantea. El plan de acción es para el quinquenio 2019-2024.